La coño, la coño. A los tigres de ese minero no les gusta eso, no lo digo. Wow. ¿Está bien? Ah, claro, qué bacán. Dice la moneda en el doctor. Yo, yo. Ella no es tuya, ella no es tuya. Dice que la tigre no es yo, que no es contigo, yo lo más mello. No mismo que hacer con ellos. Ella no es tuya, yo no es tuya. Dice que lo tiene el dueño cuando está contigo, somos más bellos. Wait, wait, go, okay. La mañera no es tuya, es una arma duro y en la fondo lo que te va a utilizar. La mañera no es tuya, ella tiene su sonido. Ah, está en la calle. ¿Qué quiere hacer contigo? Jajaja. ¿Un tigre no es tuya, bajo una relación de una maestra de clínica donde te vuelven los dos? Un género más y coge, que el dinero no está perdido. ¿Un género? ¿Un género? Ay, no, no. Los tigres muertos a risa. Hacen los puentos, son el lago de son amantes. No hay razones, no hay razones. Vamos a tener ese pie, mo. Vamos a ponerle por la cara deリpa. Aquí va que el дор порzate. Ahí va que el editor de実u. Esto que hay que murders. ¡Suscríbete! 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 Es que yo tengo la Cone. Yo tengo la Cone. Yo tengo la Cone. Y no es de Kacha. ¡Somos reales! ¡Ende a los lados! ¡Diablo! 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 A ver qué falta, muchachos ¡Diablo! Un recently, Buen grain español, el mega tğıtivo es pero la nota no dan 這個 ¡Amí no! ¡Diablo! 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 ¡ snebeте a los cabros! ¡Diablo! ¡Diablo! Párenme la foto, el favor. Párenme la foto. Párenme la foto. Guardo Calle. Allá, mira Guardo Calle que dijo. Mira, mira. La gente está muy pegada. Cuarto. Ok Guardo. Guardo. La gente está muy pegada. Guardo. Amigo. Guardo, gracias. ¿Qué mimo? Sí, mimo. Guardo, quedamos sueltita. Guardo Casero. Guardo. La calle está, bobo. Ángelo para la tumba, acá, ve. Que yo no ofrecio un de Paribayos. No, yo no ofrecio un de Paribayos. Sigue 0-2 mejor. Dale, 0-2. Cuéntasle a 0-2. Cuéntame otra vez, que es ok. ¡Apé! La tenemos prendida. La música se baja por el walkie-talkie. La música se baja por el walkie-talkie. La música se baja por el walkie-talkie. ¿Qué es lo que? De cuadros, de un tipo. Ay, tú sabes. Me lo he echado los chillos. La policía se justificaba que contra los castillos. Dicen que era más adelante. Y un presunto muerto. Ellos quedan patados por eso. Haber pegado puerto por ahí. Es un sufrimiento, comprendo. ¿Qué pasa? Pa' que la cruz llegue a mí, que llegue a tu casa. Ahora yo en tu boca. Y yo no puedo. A diario me cambia como cinco. ¿Por qué? Pa' que le quita mucho. En un DP. Cuatro. 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 Claro, tú lo haces. Mi amor. Aquí te viene a dormir, pero yo no tengo miedo. Ahora me trajé de la boca. Trajé de eso. Trajé de eso. Es que lo que hizo un galón. Cuatro. Cuatro. Qué raro. Qué raro. Cuatro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!